Hola, te invito a viajar a Córcega y Cerdeña. ¿Sabías que en Córcega hay una ciudad que se llama Jasio y se la llama la ciudad imperial? Porque aquí nació Napoleón Bonaparte y vivió gran parte de su infancia. ¿Sabías que es considerada la montaña en el agua? ¿O también considerada por los franceses la isla de la belleza? ¿Sabías también que en Córcega hay uno de los vinos más famosos en el mundo? Además, ¿sabías que en Córcega hay una ciudad que está construida todo sobre unos acantilados de roca calcárea que se llama Bonifacio? ¿Sabías que en Cerdeña está uno de los pueblitos más longevos del mundo donde la gente vive más de 100 años y todavía no se saben sus causas? ¿Sabías que también existe una ciudad que es Alguero, que por más que esté en una isla italiana, tiene toda la arquitectura catalana, debido a que fueron colonia de los catalanes más de 100 años? ¿Sabías además que hay un pueblo que se llama Porto Cherbo, que fue construido por un príncipe árabe que quedó enamorado de estas tierras y hoy es el lugar más exclusivo de toda la isla, donde te podés cruzar con un artista o con un millonario? Todo esto lo vas a ver en la salida de Córcega y Cerdeña. Por eso, viajá con nosotros. Conocé Córcega y Cerdeña de la mejor manera. Viajá con Dopaso y Ravena Viajes. Una manera diferente de viajar.